¿Será el impuesto de ventas y uso la carta que podría usar el gobierno para salir de la crisis? Proponen que sean los municipios los encargados de cobrarlo. Desde el Capitolio, Eliezer Ramos nos explica. Buenos días, Eliezer. Aparentemente hay una propuesta dirigida a eso y presentada por un miembro de la minoría del PNP. Exactamente, Sugey, como tú muy bien indicas, posiblemente sea en el impuesto de ventas y uso del IBO y sobre todo que sean los municipios los que lo cobren la posible solución a muchísimos de los problemas que estamos teniendo ahora de índoles fiscales. Pero con nosotros se encuentra el proponente de esa medida, el representante José Quiquito Meléndez. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, buen día. Usted estando en la minoría, ¿cómo puede ser viable su propuesta de que sean los municipios quienes recojan el impuesto sobre la venta y uso? Yo tengo que decirte que yo me estoy basando precisamente en un estudio que ha estado saliendo a los medios de comunicación. Salió hace una semana el estudio del economista Gustavo Vélez. Hay varios economistas adicionales que han estado endosando el proyecto que yo estoy empujando, que es el proyecto de la Cámara 1684. Ese proyecto lo que busca precisamente es que, mira, si los municipios están captando cerca del 85 y el 95% del IBO, pues mira, vamos entonces a darle a los municipios, a la facultad de recoger el IBO estatal, porque el gobierno estatal solamente recauda apenas entre el 48 al 52%. Esto no es una ciencia nuclear. Fíjate que el gobernador perdió una oportunidad grandísima en el día de ayer de poder... Él debió haber sabido que tenía que dirigirse a dos grupos de mensajes, ¿verdad? A las casas acreditadoras que iban a estar viendo precisamente este mensaje, y obviamente a todo el pueblo de Puerto Rico que ayer lo estaba viendo, y él perdió la oportunidad de parar cualquier herida abierta que tenía, ¿verdad?, su administración en términos de confianza con la casa acreditadora, porque lejos de proponer unas medidas específicas para atender y lograr aumentar los ingresos del gobierno y controlar los gastos, se pone a hablar, ¿verdad?, de la posibilidad de cambiar el concepto de IBO por IVA o por cualquier otra cosa. Eso es lo que crea precisamente fue un momento de estabilidad. Pero, representante, escuchamos ahora a Luis Torres Yompar indicar que el problema de Puerto Rico no es un problema fiscal, es un problema de desarrollo económico. Si resolvemos el problema de desarrollo económico, podemos resolver el problema de crisis fiscal que tiene la isla. Pero vemos que todos los cañones están enfocados, y de lo que se viene hablando desde la semana pasada, es medidas fiscales, medidas fiscales, medidas fiscales. Entonces, usted me habla de IBO y de recolección de IBO, pero también ayer sobre la mesa el gobernador acaba de indicar que va a reevaluar el impuesto de venta y uso. José Luis Dalmau habla de eliminar en su totalidad el IBO cuando está comprometido con COFINA, con varias cosas, con FIMO, con varias emisiones de bonos, y está recolectando aproximadamente casi 1.600 millones de dólares en combinación entre lo municipal y lo estatal. La realidad del caso es que el gobernador lo que probó ayer es que no tenía un plan. Y en este momento, donde ha estado improvisando, ha tenido que tomar un montón de medidas que durante el pasado hemos estado nosotros desde la oposición política del PNP presentando. Fíjate que le dijimos al gobernador en un momento dado, cuidado con aumentar el presupuesto en 800 millones. Ayer tuvo que aceptar que va a tener que reducir el presupuesto en 800 millones de dólares. Y así por el estilo. Hay sí un asunto de desarrollo económico que tenemos que atender. Claro, el modelo del Estado Libre Asociado de Desarrollo Económico colapsó. Eso es sencillo, eso está adjudicado. Pero el problema aquí es que el gobernador no lo quiere aceptar. Mientras el gobernador no acepte, mira, no llegamos a ningún lado. Aquí es importante que si tú quieres hablar de convergencia y de participación de todos los sectores, se les ha olvidado al gobernador llamar e incluir a la minoría del PNP, a la minoría del Partido Independentista. No hemos recibido el día de hoy ni un solo llamado para hacer nada. ¿Una contestación corta y precisa de fase entre legislatura y ejecutivo? Lo hemos visto, lo hemos visto. Aquí en la legislatura, por todos los pasillos, se está hablando de reducción de jornada laboral, de cortarle un día de trabajo a los empleados públicos. Eso lo hemos escuchado de representantes de mayoría, ¿verdad? Y senadores también de mayoría. Aquí se habla de reducción de beneficios, paralización de convenios colectivos. Aquí se habla de muchas medidas que trastocan, obviamente, la seguridad laboral de los empleados públicos. Yo soy de los que creo que nadie puede hablar de eso. Hasta tanto y en cuanto recojamos el billón de dólares que ya pagamos día tras día, pero que no llegan a Hacienda, porque la Hacienda no es suficientemente eficiente para cobrar el IBO adecuadamente. Por eso es que yo propongo el proyecto de la Cámara 1684 para precisamente darle ese poder a los municipios y que los municipios nos recauden a esos chavitos que son necesarios en este momento importante que tenemos en Puerto Rico. Muchísimas gracias, representante, por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Regresamos con su hoy a los estudios.